Conflicto en aumento. Por el reclamo de una nueva suba salarial, el Sindicato de Empleados Públicos anunció un paro desdoblado por 48 horas. El primer día de protesta será mañana. La provincia reiteró que no tiene margen para dar ningún aumento. La ley de medios K, las audiencias públicas convocadas por el kirchnerismo empiezan hoy sin público. La diputada radical Silvana Giudici, titular de la Comisión de Libertad de Expresión, dijo que en lugar de consultas harán una parodia. Se suben al aumento. Los choferes de transporte urbano anticiparon que pedirán un nuevo aumento salarial. El anuncio se produce en el mismo momento en que llega al Consejo Deliberante el proyecto para subir el precio del COSPEL. Lo volvería a hacer. Eso dijo Luis de Lía después de declarar en la justicia por la toma de una comisaría hace 5 años. Además, aseguró que los policías habían abandonado el lugar, que está orgulloso de lo que hizo y que el Estado debería pedirle perdón. Violencia en la calle. Un hombre de 36 años está en gravísimo estado por una trompada que sufrió durante una discusión por un choque en un quillo. El presunto agresor, uno de los hombres que venía en el otro vehículo, está detenido. Mueve las piezas. Maradona probó varios cambios en la formación titular durante el entrenamiento de ayer. Sergio Romero estuvo como arquero titular en lugar de Mariano Andújar. También jugarían de entrada Agüero, Gago y Papa. Definitivo. Daniel Primo se presentó ayer como técnico de Belgrano y dijo que lo ratificaron hasta el final de la temporada. Omar Labruna se despidió del plantel y criticó a Armando Pérez.